Música Porque mira, yo recuerdo también de que en el 2010, el mismo año donde murió el cirujano, yo fui de vacaciones una vez a Santo Domingo, diga hace octubre, él murió como en noviembre por ahí. 17 de noviembre, no sé si recuerdo muy bien, anyway, el caso es que el cirujano estaba matando, estaba matando, con el atento a mi 10, mató a ese, y el póter también por igual. Loco, el cirujano fue una clase de exponente que él no se inventaba la cosa, ¿me entiendes? Él decía lo que realmente él era y lo que veía. No es como muchos artistas del género que son mentirosos en las canciones. Que yo mato, que yo atraco, que me pongo una capucha, usted no se ha puesto ni una media en la cabeza. ¿Cómo usted sale a decir que usted hace eso? ¿Cómo usted le pinta a la gente que usted es un tigre, que es un saiyajin, si usted no sabe ni pelear con una espada? ¿Tú me entiendes? Entonces, el cirujano no era de ese tipo de gente, porque el cirujano vivía la cruda realidad de lo que él era. ¿Se le era un pregador? Un traficante. ¿Se entiende? Porque realmente todo el mundo lo sabe. Lo pregunto porque él habla siempre de eso. No, no, porque en realidad, en realidad, en realidad, para nadie es un secreto de que cuando tú no tienes un trabajo y tú andas bonito. Si tú no tienes un trabajo y tú andas bonito todo el tiempo, limpiecito y con tenis de cuatro mil y pico de pesos, que no se lo pone una gente que trabaja, ¿qué tú estás haciendo? ¿Te están cayendo los cuartos al cielo? No, no más. ¿O te lo estás mandando? Ni de relajo. ¿O te lo estás mandando de Estados Unidos? No, ya nadie manda cuartos así. Entonces, hay algo de por medio. Entonces, ¿tú me entiendes? Yo, conociéndolo como lo conocía a él, es algo que él hablaba en sus canciones realmente. ¿Me entiendes? Lo dice en sus canciones. Yo vivo de, ¿cómo es que él dice? Yo vivo de porción, qué sé yo qué. ¿Tú me entiendes? Entonces, era demasiado, demasiado fuerte. Yo me atrevo, yo me atrevo a decir algo, más fuerte. Era más duro que el lápiz. ¿Tenía buen desenvolvimiento? A nivel, a nivel de, de, de lírica, de lírica callejera. Porque el lápiz es, es un, es un fenómeno. Que él te convierte, su inteligencia que él tiene, y te combina lo, lo de la calle. Entonces, te lo plasma en una canción. Y cuando él salta con vaina, tú dices, mierda, ¿y de dónde salió con esa vaina? Porque el tipo tiene dos vainas. El tipo viene de la universidad, y el tipo viene de la calle. Y te pega eso en una canción. Y no, y él es de barrio. Es lo que te digo. No es del nada, que viene de esa vaina. No viene de ni yo, ni de esa vaina, y arroyo hondo. Y viene de los minas, donde se coge lucha. ¿Me entiendes? Date cuenta. Todo el artista que sale de los minas, sube. Aunque sea con ayuda, pero sube. Porque la cotorra de los minas es una cotorra diferente. ¿Me entiendes? Monquibla, cotorra dura, durísima. Diferente a todos los otros ponentes de los otros barrios. Cirujano, también. Fóter, también. Lápiz, también. Y así hay un sinnúmero de muchachos que están en los minas, que tienen muchísima cotorra. Pero no se les da la oportunidad. Entiendo. Y de dónde, o sea, volviendo al tema de Cirujano, cuando te enteraste de la muerte de él, de Cirujano, ¿cuál fue tu reacción al enterarte, loco? Hermano, yo estaba en el baño de mi casa y él tenía una noviecita. No, es una novia. Que fui yo que lo conecté con ese muchacho. Sí. Que se llama Alina. Y ella me testió. No, no, mentira. Ella no me testió. Yo vi que ella puso en Facebook, creo que fue, que yo que darle una oportunidad. Cuando yo vi eso, yo dije, coño, ¿le pasa algo a la familia de ella o algo? Pues le pregunté. Y cuando ella me respondió, me dijo, oh, Cirujano, que le dio un ataque. Y va, y me dijo, pues ella. Pero está todavía en emergencia. Y yo supe que recibió, creo que fueron dos o tres ataques que él recibió. Y el último ya no lo pudo aguantar. Y cuando, cuando dijeron que se murió Iván, a mí me dolió muchísimo, loco. Porque en realidad, para mí él fue, no te voy a decir que fue un amigo, porque para decir eso hay que tener, hay que vivir demasiado con una gente, ¿tú me entiendes? Pero realmente para mí fue una gran, una gran amistad que tuve, ¿me entiendes, con él? Y me lo dio muchísimo. Y no pude, no pude asistir al entierro ni nada de eso por recurso económico. Porque tú sabes que uno no puede tapar el sol con un dedo. A veces a uno se le hace difícil, uno que vive aquí paga un pasaje, en mi caso, que yo vivo en Texas, paga un pasaje de 800 dólares, donde uno tiene, tú me entiendes, cosas que descubrí. Y no es porque yo no lo tenga a él como importancia, como prioridad, sino que hay cosas que realmente se le escapan a uno de la mano, ¿tú me entiendes? Y me dolió mucho, no está ahí, pero, ¿qué te digo, men? Que hay una manera que, imagínate, hasta uno de pensarlo, a veces yo me pongo a pensar, yo oigo su música cada rato, y a veces uno, hasta de pensar eso, a veces uno se pone medio melancólico, porque yo quisiera que él estuviera aquí, ahora mismo, loco. Y si estuviera aquí, loco, la vaina fuera diferente, créeme. Si estuviera aquí, oye, si estuviera aquí, no existiera ningún lápiz. Te estoy hablando de una vaina, yo te lo estoy diciendo, loco. Guau. Pero imagínate tú, esa tonalto se la vio.